Durante las vacaciones de invierno se reinstala en Costa Salguero un centro de testeos vehicular precisamente para turistas. Es uno de los siete centros de testeos que funcionan en la ciudad de Buenos Aires. Aprovechando el receso de vacaciones de invierno, el gobierno de la ciudad volvió a condicionar el predio de Costa Salguero para testear a turistas que salgan o regresen a la ciudad de Buenos Aires. Va a dar iloche. Bueno, tenés que ir con este resultado, ¿no? De ella. ¿Te parece bien los hisopados? ¿Todo prolijo, todo ordenado? Sí, todo perfecto para el turno, todo bárbaro. ¿Tenés alguna dosis de vacuna? Ninguna. ¿Te vas a vacunar? Seguramente. ¿Vienen de algún lado de la costa? ¿Vienen por fuera de la ciudad? No, no, estamos volviendo a Misiones. Ah, ¿son de Misiones? Sí, vivimos en Posadas, sí. Bien, ¿han venido por temas laborales? No, no, a ver a nuestra hija que está escribiendo acá. Se tiene que hisopar antes de irse, ¿no? Sí, tenemos que entrar a Posadas con un hisopado, sí. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te ha sido rápido, ordenado? Sí, rápido y muy ordenado, la verdad. Pensé que iba a ser peor, pero no, me sorprendió. Bueno, pasaste la prueba, ¿no? Sí, seguramente sí. Bueno, ¿te vacunaste a una dosis primera? No, no, ahora me iba a anotar el lunes. ¿Sos de la ciudad? Tengo 20. En total, se dispusieron 50 colaboradores en 18 módulos de testeos en dos turnos de 8 de la mañana hasta las 20 horas.